Música Para nosotros hacer una peluca nos tardamos de una semana a una semana y media Desde que nos la entregan, la lavamos, la desinfectamos La separamos por colores, la planchamos La pasamos al área de cocido, armado, estilizado A que quede ya la peluca lista Tener varias opciones, lo que buscamos nosotros también como fundación es Tener quien nos maquile y quien nos haga nuevos modelos como los que están viendo Que también tengan rayitos, que sean canosas, digo, más naturales Están de 10 a 12, 15, 30, dependiendo el grosor Si están gruesas, bueno, se van a necesitar menos Pero si están muy delgaditas, se necesitan a veces hasta 20, 15 Porque no todo el cabello se usa Arma aquí en la máquina de espera Tiene que ser una tela en especial, ¿verdad? Este, utilizamos estos gorritos que son suaves Este, son ajustables para el tamaño Y, este, los metros de cabello, ya cuando están cosidos, es esto Y se necesitan 10 metros de cabello Vamos a ir armando, así la peluca Cuando es cabello muy delgadito, hay que meter doble Para que se vea este, con peso Porque si no, a la hora que ellos tratan de peinarlas Se van a ver, este, las costuras Se termina Y ya la pasamos al área de peinado y corte Son totalmente transpirables Para hacer la donación, a partir de 30 centímetros, por favor Colocanle liga arriba, liga abajo Para que no se salga el cabello Y ya la pasamos al área de peinado